El Carnaval de Cádiz continúa en el Gran Teatro Falla. Anoche fue la sexta sesión del concurso de agrupaciones. Una sesión desigual de la que rescatamos la chiricota del Taka, los famosos. Unos bailarines, como van a ver, muy particulares. Mi padre fue a la taquilla y por poco no lo cojo del cuello, porque fue por las entradas y la sacó pa'l día de ellos. Pero pensándolo bien, no podemos parecer su silicota y la nuestra. ¿En qué vamos a llevarnos la azucarajo de la cabeza?